Por la productividad y el desarrollo de mi provincia, yo estoy con el plan. Por una ciudad progresista, estoy con el plan. Quiero el desarrollo de la microempresa. El plan es mi plan. Quiero una provincia emprendedora y competitiva. Trabajaré para el plan. Solo apoyando el plan, desarrollaremos nuestra educación. Yo estoy con el plan. Solo apoyando el plan, se logran todos los planes.